5 personas a bordo de una aeronave de la Guardia Costera Japonesa murieron este martes después de una colisión con un avión de línea en la pista del Aeropuerto Internacional de Tokio. Colisión entre dos aviones en la pista del Aeropuerto Internacional de Tokio, Haneda. 5 personas a bordo de una aeronave de la Guardia Costera Japonesa murieron el martes tras un choque con un avión de Japan Airlines. El sexto ocupante, que era el capitán, logró salir con vida. La aerolínea declaró que su aparato había chocado con el otro poco después de aterrizar, según la agencia de noticias Kiodo, que añadió que el Ministerio de Transporte estaba investigando el accidente. La cadena de televisión pública NHK informó que los 367 pasajeros y 12 tripulantes del vuelo de Japan Airlines fueron evacuados. Y detalló que más de 70 camiones de bomberos se desplazaron al lugar donde la pista quedó cubierta de escombros. Este aeropuerto es uno de los dos internacionales de la capital japonesa y uno de los más transitados del mundo. Los rescatistas japoneses corren contra el tiempo este martes para rescatar a los sobrevivientes del violento terremoto que sacudió el centro del país el día de Año Nuevo y dejó decenas de muertos y enormes daños. Una carrera contra el tiempo. Los socorristas japoneses intentaban el martes encontrar sobrevivientes del violento terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el centro del país el día de Año Nuevo. El sismo golpeó el lunes la prefectura de Ishikawa en la isla principal de Honshu. Y según las autoridades locales, decenas de personas murieron, pero se espera que el balance suba, ya que hay muchas personas atrapadas. Con la luz del día, las autoridades constataron la dimensión de la destrucción. Casi 45.000 casas están sin electricidad en la zona, que registró temperaturas heladas durante la noche. Cientos de habitantes del poblado de Shika hacían fila para recibir agua. Fue un temblor muy fuerte. No creo haber experimentado nada parecido antes. Duró muchísimo. La agencia meteorológica japonesa indicó que después del terremoto inicial, se registraron 155 réplicas, en su mayoría con magnitudes superiores a 3. Pese a las grandes olas que golpearon algunas zonas, las autoridades anunciaron el martes el levantamiento de todas las alertas de tsunami. Y el líder de la oposición de Corea del Sur se encuentra fuera de peligro tras ser apuñalado este martes en el cuello por un hombre que se hizo pasar por un simpatizante. Ataque contra el líder de la oposición de Corea del Sur. La policía local informó que Lee Jae-myung fue apuñalado en el cuello el martes por un hombre que se hizo pasar por un simpatizante. Un miembro del Partido Democrático afirmó que el político estaba en cuidados intensivos tras el ataque, ocurrido en un sitio en construcción en la ciudad portuaria de Busan, mientras conversaba con la prensa. Según la policía, el agresor, un hombre de cerca de 60 años, usó un cuchillo de 18 centímetros con un filo de 13 que compró por internet. Portaba un lema a favor de Lee y fue detenido en el lugar de los hechos. Lee, que encabeza el Partido Democrático, perdió las elecciones presidenciales de 2022 contra el conservador Junsook Yol, en una de las contiendas más reñidas de la historia del país. Este político con orígenes obreros ganó gran popularidad con su historia de superación, después de haberse recuperado de un accidente en una fábrica donde trabajó cuando era adolescente y que le dejó secuelas de por vida. Durante la campaña presidencial, varios escándalos de corrupción complicaron sus opciones, pero sigue siendo un político popular según las últimas encuestas y se espera que vuelva a presentarse en 2027. El ejército ruso llevó a cabo una serie de ataques aéreos en Ucrania el martes por la mañana, lanzando misiles contra Kiev y golpeando la ciudad oriental de Yarkov. Nuevos ataques aéreos masivos de Rusia contra Ucrania. El ejército ucraniano denunció que Moscú disparó el martes 99 misiles, 72 de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas. El presidente, Volodymyr Zelensky, informó que los ataques provocaron muertes y que decenas de personas resultaron heridas. En la capital Kiev, más de 250.000 personas se quedaron sin electricidad. El pasado viernes, una serie de ataques con misiles lanzados por Rusia contra Ucrania provocaron la muerte de unas 40 personas. Al día siguiente, 25 murieron en un bombardeo ucraniano contra la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera. Tras ese incidente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con intensificar los ataques en Ucrania. Moscú anunció el martes que derribó cuatro misiles disparados por Kiev sobre la región de Belgorod. Nueva pausa, enseguida regresamos.